Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en puntadas de amor. En este día quiero compartirles el proceso de producción de esta bella y elegante bata o salida de baño, también conocida como alburnos. Es una prenda que nos brinda comodidad cuando la usamos al salir de la ducha, al levantarnos de la cama, cuando nos arreglamos para salir o después de un largo día de trabajo. Acompáñenme hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle. Los moldes de esta salida de baño vamos a obtenerlos a la medida con la ayuda del sistema de patronaje El Corte de Oro Luterlo. Si aún no conoces este sistema de patronaje, te cuento que es una metodología única y fácil de desarrollar, porque con solo tomar dos medidas de tu cuerpo, el contorno de busto y el contorno de cadera, puedes realizar todo tipo de ropa como vestidos, blusas, pantalones, shorts y muchas prendas más en cuestión de minutos. Detrás del diseño de la salida de baño, encontramos los patrones miniatura que convertiremos en tamaño real. Mi contorno de busto es 94 centímetros. Introduzco la tachuela en ese número 94 en la escala de la cinta métrica y lo único que hay que hacer es señalar cada medida indicada en cada punto del patroncito uno por uno y después se unen esos puntos con la ayuda de las reglas de diseño especiales del corte de oro. Es importante mencionar que todos los puntos arriba de la cintura se marcan con la medida del busto, mientras que los puntos por debajo de la cintura se marcan con la medida de la cadera. Aquí pueden observar los patrones en tamaño real, lo único que modifiqué fue el largo y lo dejé hasta la rodilla. Los patrones que obtenemos no incluyen margen de costura, así que esta vez los agregué en el papel. Tenemos el delantero que se corta dos veces por separado y asimismo la vista del delantero. El bolsillo delantero consta de dos piezas que se cortan dos veces cada una. La espalda se corta una sola vez al doblez por el centro. La manga y el puño que también se corta dos veces por separado. Antes de cortar en tela prueben el patrón en el cuerpo. Esta es la tela que voy a usar, es de la galleta 100% algodón. Es utilizada para elaborar cobijas, toallas y batas de baño. También se puede usar la tela toalla doble o sencilla, pero la tela toalla sencilla no la recomiendo porque no es de buena calidad. Aquí tenemos la vista del delantero. Lo que voy a hacer es remallar todo el orillo exterior y después agregar este sesgo plano en tela para mejorar el acabado de este borde. Planche el sesgo doblando por la mitad para que sea más fácil y más rapidito de coser. Miren qué hermoso queda el borde. Sinceramente cambia mucho. Yo prefería agregarle el sesgo porque la tela se deshilacha con mucha facilidad. Hemos preparado la vista. Ahora quiero que preparemos los bolsillos. Con este pie de máquina vamos a coser este sesgo relleno en tela. Esto ya lo hemos hecho antes. Simplemente se enfrenta el derecho del sesgo con el derecho de la tela y se cose por el borde. Esta pieza la enfrentamos a la otra del bolsillo también por sus derechos de tela y cosemos por la misma costura anterior. Este borde se debe remallar. Pasé esta costura para poder fijar bien el sesgo. Espero que lo puedan notar. También remallamos todo el contorno. Ya saben que se deshilacha muy muy rápido. Tengo el molde del bolsillo completo y sin margen de costura y lo saqué en cartón paja que es un cartón grueso y me va a permitir planchar los bolsillos y darle ese borde curvo con facilidad. Es un tip que siempre usamos para darle forma a los bolsillos. Así me quedaron los bolsillos cuando los planché con la plantilla que ya les mostré. Los ubiqué al delantero con la ayuda de varios alfileres así no se va a mover y pasamos la costura al ancho del pie de máquina para fijarlos. Cosemos el sesgo en el centro delantero siguiendo el mismo procedimiento anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este borde lo vamos a remallar. Tumbamos la costura pasando un pespunte por el lado derecho de la vista. ¡Suscríbete al canal! Vamos a enfrentar los delanteros con la vista abierta. Y cerramos el centro de espalda a un centímetro. Como ven, antes de cerrar a un centímetro, remallé cada borde para dejar las costuras abiertas. Ya se puede ver mejor la forma de la solapa. Lo que sigue es unir a la espalda por los hombros y escote. Podría embonar, pero he decidido hacerlo sencillo por el tipo de tela. Con una piecita de entretela reforcé en el punto exacto donde debemos hacer el piquete para poder unir la espalda. Entonces, con un pespunte, fijo la vista al delantero por los hombros y cuello. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a unir a un centímetro del borde. Como es sencilla, será muy fácil. Cuando terminemos de coser los hombros, hacemos el piquete para poder coser el cuello. Pero solo se corta el delantero. La espalda no se corta para nada. 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 Pondré una gota de este pegante especial para tela para reforzar esa zona. Además, hay que remallar ese borde y luego coser el sesgo blanco plano, así como se hizo en el borde exterior de la vista. Así queda muy bien terminado. Se tumba la costura por el lado de la espalda al ancho del pie de máquina. Cosemos las mangas a un centímetro del borde y luego remallamos. También cosemos los costados. Aquí tengo los puños de las mangas. Las cerramos a un centímetro del borde y no va a ser necesario remallar. Abrimos las costuras y doblamos de esta manera. Fijamos con un pespunte en el borde superior a 3 milímetros. Cosemos el sesgo relleno en el bajo de la manga y después cosemos el puño que ya preparamos. Cosemos el sesgo relleno en el bajo de la manga y después cosemos el puño que ya preparamos. Así quedan las uniones con puntadas de amor. Pasemos al dobladillo. Así volteamos la vista y cosemos a 3 centímetros por el revés de la tela para embonar. Luego se debe remallar todo el borde inferior y doblar por el derecho de esta forma. Ahora sí cosemos el dobladillo sencillo a 3 centímetros. Finalmente cosemos dos pasadores en la cintura y construimos el lazo para anudar la cintura. Este es el resultado final del día de hoy. Tenemos una preciosa salida de baño para completar nuestra rutina de descanso. Se parece a esas batas de baño de los hoteles o spas que son súper elegantes y finas, pero hechas con puntadas de amor. Recuerden que debajo de este video les dejo el link para que puedan adquirir este maravilloso sistema de patronaje con un descuento especial del 10% con el código puntadas de amor. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este tutorial. Y recuerden que todo lo que hagan con sus manos se ha hecho con amor. Gracias por ver el video.